muy buenas mis queridos chavales puntuales de josep y bienvenidos a un nuevo vídeo de azor de esta ocasión os tengo una guía del crucero pesado ruso tallín a petición de cristian ten por el sistema de puntos de tweets que una guía de suscriptores y para los suscriptores de tweets que me pidan guías pues evidentemente es así que las voy a hacer prácticamente al instante porque ya que ya que apoyan al canal pues pues bueno que menos de priorizar sus solicitudes pues bien y bueno para aquellos que todavía no me sigáis el canal de tweets como siempre lo tenéis en la descripción del vídeo para aquellos que no me sigues todavía y os interesen también los directos ahí podéis ahí podéis echarle un vistazo luego después también tendréis el enlace al servidor de discos a ver si crece en la comunidad de discos la verdad estaría bastante agradecido por esa parte también y eso sería todo luego después por otra parte ya sabéis que los vídeos de guías están divididos en distintas secciones para que vayáis a la sección que más interese pues bien dicho esto quiere decir sobre tallín pues bien tallín bueno parece ser que los rusos le gustó pincel bien y ellas también quieren su principio y bueno tenemos ahí a tallín así que bueno aunque no tiene aunque solamente tiene una skin yo creo que tiene un poder ser para muy buenas esquinas que tallín básicamente no deja de ser una hermana de principio porque es que las dos son bastante clavaditas aún me espero el fanart del triple fanart ya que están con con olulu neverton y nada espero el detallín a él y de príncipe ahí lo dejo aunque bueno también puedes sumar a gente también tiene un poco lo suyo pues bien dejando de lado el agua y fuentes vamos por el tema del barco del siguiente en cuanto al rendimiento es que tallín es un barco que pega de un deafo bueno pega decente digamos se le puede equipar tanto una torreta de crucero como una de crucero pesado dependiendo un poco de cómo quieras equiparla básicamente pero lo más interesante de tallín es su capacidad de aguante y de bloquear los proyectiles gracias a su escudo que cuando y bueno se rompe pues cuando se aplica otro escudo más y así hace y hace que tallín sea mucho más tenga mucha más durabilidad en combate así que bueno sin nada más que decir vamos a empezar pues chicos vamos a empezar como siempre comentando sus estadísticas principales las cuales están a nivel 125 y 100 puntos de afinidad no sé quién puso el lucho pero está bien no sé qué lo ha puesto pero oye tallín de sol de 5742 es la novena más alta está bueno dentro del top 10 de los cruceros con más de los cruceros pesados con más vida pues está allí ocupa el puesto número 9 la potencia de fuego que tienes de 265 que es una potencia de fuego media alta digamos la entidad de 226 que está decente presa de torpedos diciendo de 199 que es una estatal un poco bajo una evasión de 64 que no está nada mal una recarga de 185 que es bastante alta una precisión de 152 que es la segunda más alta dentro de los cruceros pesados solamente la supera exeter retropit una velocidad de 25 es un barco bastante lento y esta de suerte de 80 que está muy bien a continuación vamos a pasar a comentar sus habilidades las cuales dispone de una habilidad defensiva y una habilidad de apoyo empezando con su habilidad defensiva que es un work of rain crea un escudo frontal cada 18 segundos el cual dura 8 segundos y bloqueo un máximo de 8 proyectiles y aplicarás los siguientes efectos si se rompe antes de que termine su duración por la zona barraje que aumentan daño con el nivel de la habilidad y por otro lado crea un nuevo escudo que absorbe una cantidad de daño equivalente al 5% de la salud máxima de este barco y dura 4 segundos el segundo escudo es una barrera como la que pone ilustrius o el jandear para que se entienda un poco mejor esta habilidad hace que tallín aguante bastante y no solamente por sí sola sino ese escudo frontal ayuda bastante porque así hace que la vanguard no coma tanto daño y realmente esta vida si no te importa mucho la barraje puedes dejarla perfectamente a nivel 1 porque subiendo de nivel estabilidad lo único que aumenta lo único que mejora es el daño de la barraje pero adelante resto todo todo lo demás se aplican es estando a nivel 1 lo cual hace que esta vida sea un sea bastante fuerte porque que hagas un efecto ya tocho a nivel 1 eso ya te da bastantes puntos atañen y te ahorras pues y en cierto aspecto pues te puedes ahorrar un poco el tema de mejorar la habilidad y y así ir mejorando habilidades de otros barcos mientras tanto lo cual es algo que está muy bien y aquí os voy a dejar un clic para que veáis un poco cómo funciona esta habilidad y de paso veáis la barraje no estoy viendo tallín pone ese escudo pero después los enemigos rompen en ese escudo y lanza unos unas especies de carámbanos que allí no se ven muy bien que la verdad es que tienen una poder electrónica bastante alta por lo que me acabo de fijar y pueden hacer un daño bastante bueno contra un único enemigo por lo cual no estaría mal subir la habilidad para que esta barraje haga más daño pero ya digo si lo que te interesa es el tema del tema del escudo y el aguante y la barraje os parece algo un poco más secundario podéis dejar perfectamente a nivel 1 estabilidad como te dije anteriormente y ya pasando a su habilidad de apoyo que es de muy bien lo hay y para una torreta sn o kms que bueno básicamente una torta rusa o alemana aumenta el daño infligido un 12 por ciento al llevar un arma p aumenta la velocidad de los proyectiles un 10 por ciento y después de eliminar a dos enemigos aumenta la potencia de fuego y antía de un 8 por ciento hasta el fin del combate voy a estar bien que este último efecto tuviese unas cuantas acumulaciones el el bono de fp y antiaero porque un 8 por ciento durante todo el combate a mí me parece un poquito pero bueno con esta habilidad ya vais a intuir que el equipamiento de detallín va solamente vamos a poner armas principales que sean rusas o alemanas para aprovechar lo máximo posible esta habilidad y por lo demás no tiene tampoco no es una vida que tenga mucha ciencia simplemente cuando llevan eso a las torretas de esas facciones que la veremos el equipamiento hará un poco más de daño y recibe un pequeño bus cuando cuando derrotan a dos enemigos que ya se componían podría haber sido puedan acumularse hasta tres o cuatro veces perfectamente y así quedas en un 24 o 33 por ciento de fp y antiaéreo pero bueno y lo de la velocidad de los proyectiles del arma p que es un 10 por ciento hace que los disparos a pese a un poco más rápidos y así para enemigos que sean un poco más esquivos que tenga un tenga menor margen de error pero yo tampoco yo es algo que lo noto mucho esto sería todo en cuanto a las habilidades de tallín así que vamos a pasar al equipamiento por lo dicho vamos a pasar al equipamiento y de arma principal estáis viendo dos ramas que es una rama de cl y una rama pc pues bien empezando con la rama de cl de básico tenemos la single de 152 milímetros esta torre esta torreta es rusa preciéndose en parlamento y es una torreta que es relativamente fácil de conseguir tiene un tiene una cadencia bastante rápida y hace unos impactos bastante decentes también una opción que no he puesto aquí sería la la single de 150 milímetros alemana y bueno se ha olvidado ponerla pero es una opción que está bastante bien para que allí y haga su barras que la haga con mucha frecuencia y ya avanzado solamente estáis viendo una única opción que es la triple de 152 milímetros rusa que es la torreta de chapayev que solamente se puede conseguir en los eventos de las rusas así que bueno habrá que esperar a que no sea el real de las rusas para ver si podéis conseguir una de estas torretas y ya pasando a la rama de cea ya más que tenemos la pin de 200 milímetros alemana que es una torreta p que es la la mejor a la hora de ir empezando aquí para tallin la mejor opción va a ser esa y de avanzado tenemos por un lado la twin de 203 milímetros amarilla y es un gear que normalmente pongo un intermedio para que sí que he decidido ponerlo ponerlo en avanzado y ya por otro lado tenemos la triple de 203 milímetros de pr 1 que es la torreta de ruta y básicamente las diferencias entre estas dos torretas es que la twin de 203 milímetros hace tres disparos de los proyectiles mientras que la triple de 203 milímetros hace dos disparos de tres proyectiles así que esa sería la única diferencia entre esas dos torrentas así que antes antes de continuar que sería mejor tallin con cl o tallin con cea pues bien yo estaba haciendo unas cuantas pruebas y yo creo que tallin sea al final yo creo que se lleva un poco más la palma la inflación en early game puede que sí que sea un poco más fuerte que tallin sea pero al final al final del día tallin sea tiene a ser más bastante mejor especialmente contra los enemigos duros ya que los tipos de cruceros pesados están hechos para los enemigos más duros sobre todo y eso no es todo en cuanto a tallin cl está un poco limitada porque tienes que ponerle una torreta de crucero ligero alemana en los que sean muy buenas precisamente una torreta de crucero rusa que solamente tenéis esas dos que estáis viendo la primera pues bueno la piedra la que es esa azul está bien pero a la larga empieza a coger un poco y la otra es de vento y no vas y tampoco vas a sacarle y creo que le vas a sacar más viabilidad a banco a hacerles básicamente como por ejemplo ajax o belfast le sacarían mejor provecho que tallin bajo mi punto de vista además luego también tallin sea que es más fácil de huelder porque las doctrinas torretas que estáis viendo las las 20 203 milímetros son bastante fáciles de conseguir la torreta de arro cuesta un poquillo más pero chicos en la tienda de perrecores puedes comprar sus dupes con los perrecores en caso de que queráis pillar la que no podéis dejar la twin de 203 milímetros amarilla que funciona bastante bien con ella y eso sería esa sea mi conclusión entre tallin c l y tallin c a así que yo por mi parte allí en c a luego después pasando a los torpedos de básico tenemos el 4 de 530 milímetros es un lanzador pero es que es fácil de conseguir y una buena recarga y el daño que tiene está está bastante bien así que yo siempre digo que se lanza torpedos para ir empezando a equipar los barcos es una buena opción ya de intermedio tenemos el quíntuple de 533 milímetros que es la opción más genérica y por otro lado tenemos el cuádruple de 610 milímetros japonés que son torred que son torpedos de mayor impacto mayor velocidad pero de recarga más lenta y ya por último en avanzado estáis viendo las dos versiones mejoradas de los lanzatorpedos de intermedio y ya estáis viendo el lanzatorpedos lineal que bajo mi punto de vista es mejor de utilizarlo en el modo manual pasando a la segunda parte del equipamiento vamos con los antiaéreos y de básico intermedio no hay tampoco mucha diferencia solamente el enseñar por google workforce en cualquier antiaéreo sirve tanto de molado como mal como de los amarillos pero si tenéis el congúble workforce o bien uno de los antiaéreos de avanzado son las mejores opciones que le podéis poner a taller y ya pasando al avanzado tenemos el twin de 134 milímetros que nos da más potencia del juego y costa de reducirnos el antiaéreo y tenemos el sexto plomo pues que es el mejor antiaéreo del juego el está que también está bien pero como tallín tiene bastante precisión yo creo que el está puede ser puede puede quedarse un poco un segundo plano pero si queréis poder destacar allí tampoco es una mala idea y en que esto y entre los dos antíos avanzados yo me quedaría con twin de 134 más que nada porque está y no es que tenga tampoco mucho antiaéreo cuando tiene un antiaéreo así y medio pero yo creo que va a ser mejor subir la potencia de fuego sobre todo sabiendo que es que le vas a llevar una una torreta rusa o alemana que se la vas a llevar bien por cien es un 12% más del año y ya con eso y según el ccp aunque no va aunque la diferencia va a ser poca son pequeños detalles que a la larga se van se van dotando y ya pasando los auxilios tenemos en la caja de herramientas para darle más vida y que ya se cura un combate el fuel filter para montarle la vida y la evasión el fire control rara para aumentarle la potencia de fuego y la precisión la lavadora para aumentarle un poco la vida y la evasión y el radar fuego 25 para aumentarle la potencia de fuego y la precisión ya para complementar la sección de equipamiento aquí os voy a dejar unas ideas de sets para tallin que realmente más útiles tanto para aquella gente que está ahí empezando a jugar con que tengas a tallin y la tengas a vivir y éste se empieza a jugar pues es un poco complicado pero cuando la piensa y no hay mucha cosa que equiparle pues bueno para que tengáis un equipamiento para que vaya tirando ya también tendréis ahí a otros sets para una tallin más refinada digamos bueno este es el set de cea vale para una tallin cea que bueno lo único que vamos a cambiar son las torretas y en la torreta y el lanzatorpedos que es lo que más daño hace y ya por último pues bueno cambiamos ese ese autocargado después del fumo y el antiaéreo por el antiaéreo que nos da fp y bueno lo único que conservamos es la caja de herramientas ya que para mí son ya es fundamental a ver ojalá metiese en una caja de herramientas amarilla ya estarían muy guay pero bueno ya de gratis y aquí estaréis viendo la variante de cl que bueno lo único que cambian es el arma principal es las ingresos 52 y la triple de 152 y bueno bajo mi punto de vista yo prefiero más tallencia porque es más fácil porque es más fácil de wildear y a la larga consiguió de que va bastante va un poco mejor y ya la estas torredas de cl las reservas para los dedos ligeros que seguro que la aprovechan bastante mejor así que aquí os dejo de nuevo para que pauséis el vídeo en la build de cl y aquí os dejo de nuevo la build de cea para que oséis el vídeo las veis con un poco más de detenimiento y ya está y esto sea todo en cuanto al tema de él el equipamiento así que ahora sí vamos a pasar a las sugerencias y por último vamos con las sugerencias que como siempre son cuatro barcos son políticas que doy y no necesariamente tenéis que poner a tallín con estos cuatro barcos para que funcione bien son simplemente ideas que os doy deberías que estamos viendo a gangwood en cambio le ha puesto porque dispone de una vida que cuando dispara su cada vez que dispara aumenta la potencia de fuego torpe de evasión y creo que recarga los barcos rusos de la flota lo cual en cierto aspecto es como una queen elisabeth de la de las rusas pero que bueno tienes que hacer que dispare gangwood para aplicar el efecto no lo aplica de forma pasiva como viene a ser como es como como ocurre con queen elisabeth o con otro barco que sea tipo flash y como agando o richelier creo que no sé si me explico es lo único es lo único así malo que tiene que gangwood tienes que disparar para que aplique su efecto a todos los barcos rusos de la flota pero por lo demás es una opción que está muy bien ya de segura acción está bien la abdora que habrá puesto más que nada por su habilidad de apoyo que aumenta el daño de la vanguard un 35 por ciento es que básicamente la vanguarda hace un 35 por ciento más de daño eso sumado con tallín estamos hablando de que tallín hace alguien con una torreta alemana o rusa pues sabías perfectamente un puente y siete por ciento más grande con tallín o sea yo creo que es una auténtica locura el daño que puede llegar a hacer pero bueno y ya de tercera opción tenemos aquí lo que iba por la tarjeta vale con la guía de aquí dos pero equidos no la voy a poner porque tengo pensado hacerle un remake hasta este barco porque es que pues que fue de las primeras guías que hice y bueno no soy un carajo y ahora que ya que bueno ya tengo un poco más de experiencia y poner con está realizando estas cosas pues quiero hacerle un remake y así traerla como dios manda pero bueno continuó el quito está muy bien con tallín más que porque bueno quiero lanzar una al principio del combate lanza un bombardeo que ese bombardeo aplica un debut a los enemigos que hace que reciban más daño pero solamente se aplica al primer bombardeo no a los otros que vaya a realizar es quizás el único inconveniente que le veo pero por otro lado con reactores de los ligeros el combo kirov y tallín tiene muy buena pinta y ya más si lo combinas con la flora porque con la flora es un 35 por ciento más de daño con kirov sería un 12 por ciento que sea un 47 y ya con el buf de la propia tallín pues pues te puedes encontrar de que tallín podría hacerle a un crucero ligero en cuestión pues un 69 por ciento más de daño un número muy bonito 69 es un número bastante bonito pero bueno cogen ese comentario como doble sentido y para que para que entiendan pero bueno lo único malo es que solamente se limita a 32 ligeros es ese es el aumento de daño pero oye para voces que sean cruceros ligeros quizás pueda ser un combo bastante bueno autor aquí lo que está allí pero pues es un combo bastante interesante para esos voces que sean cruceros ligeros por ejemplo de el 10-4 por poner un ejemplo y ya por último tenemos al link de retrofit y linder le ha puesto porque sus habilidades es de los mejores la verdad es que ya os digo yo que para el líder para ser un voto común es uno de los más fuertes dentro de esa categoría de esa rareza mejor dicho no solamente por sus stats sino que además sus habilidades aunque son bastantes simplonas en el pego en mapas avanzados sus habilidades en cuestiones el artínico mande cruceros aumenta la potencia de un 15 un 15 por ciento de los cruceros lo cual no está nada mal pero después tiene la pantalla de humo para que lo aumentar así la evasión de la vanguard que está bastante bien luego otras ideas así que no he decidido poner con tallente pero que puede estar bien con quizás barcos que ayuden bastante al tema de la supervivencia de mente como perseus por ejemplo unicorn que también otros que metan escudos como como bs por ejemplo que debe ser aplicada de vez en cuando escudos o incluso tico en del hogar y así quieres que hacer que también pero un poco más fuerte quizás opción de una opción que puede estar muy bien para ellas como peli aumenta la potencia de fuego precisión y además y además otorga reducción de daño a los terceros y bueno también también hombre tiene antiaire mode para así compensar un poquillo el bajo antiaire lo que tiene en el taller también elena y nada podría ser una buena opción con ese rara de scan con así algunas ideas que dejó ayer en el aire luego chicos hasta aquí sería la guía de detalle y bueno si os ha gustado el vídeo alemán y te arriba como hay trabajo si viese en un mundo invertido suscríbete si quieres más noticias sobre este canal y dale a la tintín ton para que te avise cuando subo un nuevo vídeo y sin nada más que decir nos vemos